Los Chiefs y los 49ers disputan el Super Bowl 58 en lo que será una revancha del mismo juego disputado hace cuatro años, el cual ganó Kansas City 31-20 a San Francisco. Kansas es el equipo más dominante de la NFL en tiempos recientes, con cuatro boletos al Super Domingo en los últimos cinco años, mientras que San Francisco es de las franquicias más ganadoras de la historia, con cinco anillos de Super Bowl, solo uno abajo de los Steelers y los Patriots. Así está la cosa con los equipos que disputan el Super Tazón en 2024. Los jefes de Kansas tienen al jugador con el contrato más largo de la historia, Patrick Mahomes, quien firmó cuando tenía 24 años un acuerdo por 10 años y 450 millones de dólares. En contraste, el quarterback rival Brock Bordy firmó el año pasado con los californianos, cuando llegó como novato a la NFL, un acuerdo por cuatro años y solamente 3.7 millones de dólares. Otra notable diferencia está en el valor de las dos franquicias, en este caso a favor de San Francisco. Mientras los 49ers están en el noveno puesto de la NFL, con una evaluación de 6 mil millones de dólares, los Chiefs están en el lugar 23 de 32 equipos con 4 mil 300 millones. ¿Y cuánto cuesta para los aficionados ver ese duelo? Los boletos para el estadio de Las Vegas, donde se jugará el Super Bowl, están entre 7 mil dólares en la parte más alta, hasta 52 mil dólares si quieren sentarse cerca del campo en la parte del centro. Así está la cosa.